Seis bancos centrales se han movilizado para impulsar el flujo de dólares estadounidenses y así aliviar la inquietud en los mercados financieros mundiales. La medida, dijeron los bancos, es para mejorar la liquidez. El Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal y el Banco Nacional Suizo anuncian hoy una acción coordinada para mejorar la provisión de liquidez a través de la línea de intercambio de liquidez permanente en dólares estadounidenses. La rara declaración conjunta se produce cuando el gigante bancario UBS anunció el domingo que comprará por 3.000 millones de dólares a su rival Credit Suisse, otro banco en crisis en un acuerdo rápido negociado por las autoridades suizas. Sin embargo, estas acciones no calman a los mercados, que siguen nerviosos porque no se sabe si la Reserva Federal estadounidense elevará su tasa de interés este miércoles, frente a una inflación aún demasiado alta, ignorando así las agitaciones bursátiles actuales. Ese es el enfoque del Tesoro y los reguladores bancarios. Y como vieron, debido a nuestras acciones esta semana, bajo la dirección del presidente, los estadounidenses deben estar seguros de que sus depósitos estarán allí cuando los necesiten. Entre tanto, el destino de First Republic Bank sigue siendo incierto de cara al lunes, ya que la inyección de efectivo de 30.000 millones de dólares por parte de algunos de los bancos más grandes del país y un frenético esfuerzo por vender una participación en el banco hicieron poco para calmar a los inversores y depositantes. El banco regional después de Silicon Valley Bank y First Signature Bank sigue al borde del colapso. Si bien resurgieron los temores de otra crisis bancaria al estilo de 2008, los expertos dicen que la gran diferencia entre los problemas actuales de altas tasas de interés y 2008 es que los bancos centrales intervinieron en este momento para garantizar que no haya un colapso desordenado como 15 años atrás. De hecho, este lunes el mercado bursátil de Wall Street cerró al alza frente al optimismo de los inversores por las medidas de los bancos. Desde la Casablanca, Washington, Jacopo Luzzi, Boss de America.